Los vocales del IECRO asignados al municipio de Benito Juárez, cuya presidenta en el Consejo es Penélope Ríos Arceo, estaría planteando la posibilidad de realizar un debate político entre los participantes una vez que inicie formalmente el periodo de campaña, para lo cual habrán de esperar a los resolutivos del registro de los pretendientes que se encuentran actualmente impugnados. Y si bien la revisión del IECRO de la documentación entregada por partidos y candidatos habría arrojado de inmediato la certeza de quienes cumplieron con los requisitos y quienes no, esto es una de las causales por las cuales, según los vocales del órgano electoral local, ni siquiera se habrían atrevido a desarrollar una ruta crítica para la organización de un enfrentamiento de oratoria entre los participantes en los municipios. En tanto, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General, cuyo titular es Francisco López Mena, convocaron para el próximo 27 de abril a la firma del Programa de Trabajo y del Compromiso por el Blindaje Electoral entre la Administración y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, teniéndose como sede la Universidad del Caribe.